Hay que rescatar algunos puntos de esta mañana. Primero, por el último, el presidente insiste o ratifica que una vez que termine su cargo el próximo primero de octubre, se retira a su rancho allá en Palenque, promete guardar silencio, no volver a hacer una declaración más sobre la política del país. Se va a dedicar a escribir sobre el pensamiento de los pueblos, ya lo dijo él de la época prehispánica, pero lo importante es lo que él dice. El primero de octubre me voy. Estamos a diez meses prácticamente de que termine el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Otra cosa también que hay que rescatar, dice yo ya me voy y ya no respondo nada sobre Morena porque el mando lo tiene la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es la precandidata presidencial de los partidos Morena, Verde y del Trabajo. Ella es, dice la que tiene la que tiene el mando, así que hay que ver los problemas con ella o las preguntas, todo lo que tenga relación con el proceso electoral que vivimos y que empezó con las precampañas presidenciales el pasado veinte, veinte de noviembre. Este y le digo ya se va, se va a escribir el presidente, que además es un autor muy prolífico, es un autor, lo sé porque he visto algunos números de él, es un autor que que vende muchos libros por lo que sea, por lo que sea. El presidente, cuando se preguntan de qué vive, pues vive de vender muchos libros, ya quisiera vender yo la mitad de ellos. La verdad es que yo soy agradecido con la gente, muy agradecido. Vendo muchos libros, pero la verdad es que el presidente vende cualquier cantidad de libros. Así que este destaco eso, dice me voy a mi rancho y lo aclara también. Tengo una propiedad de trece mil metros cuadrados. Ya nos dijo lo que tiene, lo que sembraron es una herencia de su mamá y de su papá. Este, así que prácticamente lo que nos dice, pues que va a estar incomunicado ya en Palenque, que quiero ver quién lo va a entrevistar. Seguramente va a algunas entrevistas. Él, por lo que entiendo, dice que no, que ya se va. Así que esta visita a Oaxaca cobra relevancia por el estudio. Primero, se va. Segundo, promete guardar silencio. Tercero, el mando, el mando, el bastón de mando de Morena lo tiene la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y hablando de otras cosas, hay que destacar también el desarrollo de Oaxaca. De veras, me impresiona esos a esos estados del sureste que desprecian a personajes como Xochitl Galvez Ruiz, que los llama Olga Zanes o Cuadri o Cuadri, que los llama también Olga Zanes. Y que dice que si Oaxaca, Chiapas y Guerrero no existieran, México sería otra cosa. Los llama aún los llaman una carga pesada. Y hoy el gobernador Salomón Jara nos dice que que han crecido, que están creciendo a niveles del 6 por ciento. Entonces, mucho más que el resto de los estados, mucho más que el norte del país, que es el que se presume. La verdad es que igual a este Oaxaca, como como otros estados del sureste Guerrero, que ya hemos platicado un errado, un estado olvidado históricamente. Lo mismo que este que Chiapas está creciendo a niveles del 6 por ciento. Hay problemas, dicen ciertamente, hay problemas de criminalidad que va a la baja, hay problemas de extorsión, todo, pero todo la mayoría de los índices van a la baja. Pero destaco en ese contexto también o rescato señalamientos del presidente sobre el tren transísmico. Ahorita vamos a entrar, dijo algo muy importante, una inversión de 10 mil millones de dólares que él ya no va a ver, ya no va a ver, pero va a dejar todos los convenios, todos los ejes, todas las bases para que despegue ese proyecto en el próximo gobierno que empieza el primero de octubre de dos mil veinticuatro. Pero el tren es parte de los apolos del desarrollo del tren transísmico, que es un proyecto emblemático que busca unir, que unirá, porque prácticamente es un hecho, todavía no lo inaugura, pero están en proceso ya en las siguientes semanas, lo vamos a ver, que busca unir a las costas del Pacífico y el Golfo del Pacífico Mexicano y el Golfo de México a través de una red ferroviaria muy avanzada. Es un sistema ambicioso de transporte que promete superar las limitaciones del tráfico de las carreteras y reducir costos. Además de la disminución de los problemas ambientales. ¿Cuál es la ruta del tren transísmico? Es una travesía muy estratégica que conecta los puertos de Salina Cruz en Oaxaca, puerto petrolero eminentemente, en el Pacífico, con Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, con el Golfo de México. Es un recorrido que abarca más o menos 300 mil, 300, discúlpeme, 300 kilómetros, y atraviesa todo el Istmo de Tehuantepec, que es una zona increíble y de increíble pobreza. De una pobreza es una tierra que estuvo siempre bajo caciques de caciques, pero que tiene una belleza impresionante y una relevancia, como ya lo decía el presidente, histórica también impresionante. A diferencia de las rutas tradicionales, el transísmico se perfila como un corredor ferroviario de alta capacidad que moverá o podrá mover una gran variedad de mercancías a través de, empezando en Salina Cruz y pasando por todos, más o menos son entre 8 y 10 polos de desarrollo. El tren transísmico será como un enlace vital entre los dos oceánicos, el Atlántico y el Pacífico, y potencializará el desarrollo que no ven los opositores. No ven los opositores, y les digo por qué no lo ven. En realidad porque es un proyecto tan bueno que no se atreven a criticarlo, no se atreven porque saben que es un proyecto que va a impulsar el desarrollo de esa zona del sureste tan olvidada, tan olvidada en este país. Y mire, solo para dar algunos datos, que no dijeron el gobernador ni el presidente, pero en el Oaxaca tiene una población de 4 millones 130 y tantos mil habitantes. Este es la mayor, es la entidad con mayor porcentaje hablante de alguna lengua indígena o alguna lengua originaria. El 31, el 31 por ciento, 32 por ciento más o menos de Oaxaca detenta una diversidad lingüística diferente al de nosotros. Este es, pero tiene una pobreza también histórica. Por lo menos 60 por ciento de los hablantes de Oaxaca viven en la pobreza. Y de ese porcentaje, de ese porcentaje, 25 por ciento, que es altísimo, vive en la pobreza extrema. Así que la construcción, el levantamiento del tren transísmico va a ser un potencializador de desarrollo en una zona históricamente olvidada por todos. Podemos ir de Enrique Peña Nieto hasta donde usted quiera. Felipe Calderón, Vicente Fox Quesada, Ernesto Cedillo Ponce de León, Salinas de la Madrid, López Portillo, Luis Echeverría Álvarez. Nadie nunca se interesó por el sureste, aunque lo han explotado mucho, aunque lo han explotado. Por ejemplo, en Chiapas se llevaron toda la madera. El papá de Manuel Velasco Coelho, el abuelo, discúlpenme, el abuelo de Manuel Velasco Coelho, prácticamente permitió que los talamontes arrasaran con toda la madera en Chiapas. Así que es una zona históricamente explotada, pero históricamente olvidada, que hoy desprecian personajes como Xochitl Galvez, como Cuadri. Se supone que en este momento hay un promedio de 2.5 de personas, les decía yo, el 61-62% de los habitantes en situación de pobreza y 860 mil, entre 860 mil y 800 a 90 y 900 mil personas en situación de pobreza, de pobreza extrema, extrema, y por lo menos 3.5 millones de los 4.142 millones de habitantes tienen algún nivel de carencia o algún nivel de pobreza, como le dicen. Así que por lo menos 2.4 millones de personas no han tenido nunca acceso a los servicios básicos de salud, de vivienda, no tienen servicios básicos. Y la alimentación nutritiva y de calidad también es una cosa de locura. ¿Por qué? Porque los gobiernos del PRI, del PRD y en la presidencia del PRI, del PAN, nunca se interesaron por el sureste. Así que lo que estamos viendo y lo que el presidente dio a conocer, una inversión de una empresa danesa que va a producir hidrógeno verde, él dijo, por 10 mil millones de dólares. ¿Qué es el hidrógeno verde? Ese ha llamado el combustible del futuro. Es un elemento químico que dicen que es el más abundante en el universo. Dicen ellos o los académicos, los científicos, las estrellas como nuestro sol están formadas principalmente de este gas que también puede tomar estado líquido. El hidrógeno verde es muy poderoso y tiene tres veces, tres veces más energía que la gasolina, pero a diferencia de la gasolina, es una fuente de energía limpia y nosotros estamos muy atrás. El hidrógeno verde es una apuesta por el futuro y sus precios pueden catapultar que vaya hacia abajo o impulsar hacia abajo los precios de la energía. Y en los siguientes 50 años va a ser una fuente de energía, pero de las más demandadas. Y hay algunos países que ya son líderes en la producción de hidrógeno verde. Australia, por ejemplo, el país más grande de Ozanía, es uno de los líderes en el H2, en el hidrógeno verde. Países bajos, países bajos que la mayoría de las personas identifica como Holanda. No, Holanda es una parte, pero los Países Bajos son otros de los líderes en la producción de energía verde. Alemania, Alemania también está ya muy planteando sus proyectos propios para producir hidrógeno verde. En Alemania, sí, el más grande es Aquaventus, de los proyectos que ya se conocen. Pero planea de aquí a 2035, Alemania ya tiene planes importantísimos, así que la llegada de una empresa danesa a la zona por la que va a transitar este tren que va a unir los dos océanos, es impresionante. China es otro de los países líderes en el hidrógeno verde, es líder mundial en productos de hidrógeno, que hasta ahora se ha usado como hidrocarburo para generar más energía. Y Arabia Saudita, Arabia Saudita, uno de los mayores productores de petróleo, de petróleo crudo, también se ha metido mucho a la producción del desarrollo de hidrógeno verde. En América Latina, Chile, Chile es el país considerado una de las mecas de la energía solar, fue primero en Sudamérica en presentar una estrategia nacional de hidrógeno verde, y lo hizo hace más o menos como cuatro años, yo recuerdo en noviembre de 2020. Así que tenemos ya países que están muy metidos en el hidrógeno verde, y lo que comenta el presidente es parte de eso, parte de los programas para empezar a desarrollar en este país las energías limpias, que tanto es criticado por eso, y darle un impulso al desarrollo de aquella zona que va de Salina Cruz a Veracruz. Así que tenemos, yo rescato esto, pero también rescato otra cosa bien importante que dijo el presidente, las relaciones con Estados Unidos en torno al narcotráfico a propósito de la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, que hoy ya lo sabemos está internado o fue recluido en el penal de máxima seguridad del latiplano, que le pueden llamar como quieran, pero está en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, allí muy pegado a Toluca, y que propició el reconocimiento público del presidente estadounidense Joe Biden, quien abiertamente me felicitó ayer jueves al presidente Andrés Manuel López Obrador por esta captura que pega directamente en el corazón del grupo criminal conocido como Los Chapitos, que es uno de los brazos del cártel de Sinaloa que comanda Ismael el Mayo Zambada. ¿Ya lo desbarazan con eso? No, 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 la verdad es que todavía falta mucho, todavía falta mucho porque están los otros hijos del Chapo Guzmán comandando a Los Chapitos, pero mira, sí es importante, es importante por una razón, porque, y eso hay que destacarlo, no es la primera gran captura de un capo en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no, tenemos algunas otras, y eso hay que darlo, además de la de Néstor, uno de los criminales más buscados en México y Estados Unidos, porque se ofrecía una recompensa de tres, la DEA ofrecía una recompensa de tres millones de dólares, está la captura de Ovidio Guzmán López, el chapito que ya está en Estados Unidos, la de Rafael Caro Quintero, el capo, el narco de narcos, un capo que fue liberado en silencio, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo liberaron además en la madrugada, y que después se reintegró al narco, es uno de los capos históricos, está la de Antonio Seguera Cervantes, hermano de Nemesio Seguera Cervantes, el jefe máximo del cártel Jalisco Nueva Generación, así que está la captura también de Rosalinda González Valencia, la esposa del Mencho, que es la que controlaba parte del lavado, de las operaciones de lavado de dinero, está la captura, se acuerda, de José Antonio Yepes Ortiz, el marro líder, líder en su momento de, o cabecilla, yo digo más que líder, cabecilla del cártel de Santa Rosa de Lima, detenido en agosto de 2020, es quizá la detención que más ruido ha causado en este sexenio, el marrito, un hombre, el marro, perdón, disculpe, un hombre que se había atrevido a amenazar, o que amenazó de muerte, no se ha atrevido, se lo amenazó de muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando lo capturaron, el marro, que es uno de los principales, o fue uno de los principales generadores de violencia en el estado de Guanajuato, ni las manos metió, la verdad es que se acobardó, pero eso, aparte de los criminales que han caído, han caído de renombre, de renombre en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tenemos otros, que son menos conocidos, pero igual de peligrosos, igual de violentos, Juan Gerardo Treviño Chávez, el huevo, un hombre, un criminal, cabecilla del cártel del noreste detenido en Nubolaredo, así que a él lo detuvieron en marzo de 2022, lo detuvieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así que la del Nini, la del Nini no es la primera captura, miren, están otras, es que se puede hacer una lista verdaderamente grande, por ejemplo, Miguel, además de la del Nini, que lo vemos aquí en pantalla, cuando lo van a subir al helicóptero para llevarlo al Moloya de Juárez, también está Miguel Jarquín, el chaparrito, otro criminal muy peligroso, podemos hacer una lista completa, la cuestión con el gobierno del presidente López Obrador, es que no exhibe la captura de estos grandes criminales como lo hacían, recuerdan, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el gobierno de Calderón, que los asesinaban y los exhibían en las páginas de los periódicos de los grandes o los llamados grandes, grandes periódicos de este país, así que vale la pena decirlo, no es el único, está funcionando la estrategia del presidente, falta mucho en la estrategia para acabar con el crimen organizado, yo les he dicho de pronto, pasa también no por debilitar solo las cuentas bancarias, sino las cadenas de distribución que se surten de personal en los pueblos y en las ciudades y en las colonias en las que hay más pobreza, y contratan a estos personajes como distribuidores de droga, como burros para cruzar a Estados Unidos, como lavadores de dinero, como asesinos también, los preparan también como asesinos, así que mientras esa cadena subsista o persista, es difícil acabar con el narcotráfico, miren, yo les decía, el rey Zambada, el hermano del mayo Zambada, dio la semana, hace dos semanas, una entrevista a un productor de música, porque ahora es compositor de corridos, dio una entrevista y él decía, pues mire, pueden matar o encarcelar o acabar con un capo, no dijo, él nunca habló de narco, pero eso estaba diciendo, eso estaba diciendo porque las preguntas eran así, aunque no fue una entrevista sobre narcotráfico, ni sobre crimen organizado, es decir, él decía, pueden eliminar a un cabecilla, pero van a brotar otros mil, otros mil, y ese fue el número que dio, porque ya hay una cadena bien preparada, hay una especie de ejército, que surte a las organizaciones del crimen organizado, y mire, entre esas cabezas caídas o capturadas, también está la de Jorge Flores Concha El Tortas, que era uno de los principales generadores de violencia, que ahora así llaman a muchos criminales peligrosos, en la Ciudad de México, así que se puede hacer una lista, yo rescato mucho estos temas que tocó el presidente López Obrador, en su conferencia mañana, era otro que me queda pendiente, y que él fue muy claro, pedirle a los migrantes mexicanos, que ya pueden tramitar su credencial de elector, en los consulados de México, en Estados Unidos, no sé si en todos, no tengo la información en la mano, pero esto fue lo que dijo el presidente, ya se lo están pidiendo, y también dijo en ese contexto, que sigue trabajando con el presidente de Estados Unidos, para promover un proyecto, para legalizar por lo menos a 12 millones, la mayoría de migrantes, la mayoría mexicanos, él dijo, el presidente de Estados Unidos, en Estados Unidos, lo va a poder, lo va a lograr o no, bueno, mire, con la conformación del Congreso en Estados Unidos, la Cámara Baja, la Cámara de Representantes y el Senado, es muy difícil que en este momento el presidente Biden, sobre todo en época electoral, pase un proyecto para legalizar a migrantes mexicanos, y centro y sudamericanos, es bien complicado, Biden tiene una posición muy complicada, cuando además, hay grupos de extrema derecha, que encabezan los senadores, o gobernadores, como Greg Abbott de Texas, o Ron DeSantis en la Florida, que se oponen a todo eso, y que son claramente anti-mexicanos, y que tienen un discurso violento y agresivo, contra los migrantes mexicanos, y de México hacia abajo, así que va a ser muy complicado, que pase un proyecto de esos, pero dice el presidente, seguimos trabajando, lo estamos haciendo, y otro punto de interés, que me llamó la atención, es que no es que no lo escuchemos, lo escuchamos todos los días, pero uno de los periodistas oaxaqueños, le dice, ¿cómo está la prostitución de la justicia en Oaxaca? El periodista lo llama eso, gestores de la prostitución de la justicia, jueces, juezas, magistrados, y da el nombre del presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero si hacemos un recorrido por todo el país, mire, del Estado de México, a donde quiera, porque se acaba de ir Alfredo del Mazo Maza, que dejó a un presidente del Tribunal Superior de Justicia, de la extrema derecha, de la extrema extrema derecha, un legionario de Cristo, pero si vamos a todo el país, si hacemos un recorrido de Baja California, Baja California Sur, hacia hasta Yucatán, a Campeche, a donde vayamos, lo mismo, es el mismo problema, la prostitución de la justicia, de pronto, jueces, magistrados, o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces de jueces de este país, han prostituido la justicia, son como más bien empresarios, son empresarios de la justicia, y pasa en Oaxaca lo mismo que pasa en este país, los jueces sirven a quienes tienen dinero, a quienes puedan comprar la justicia en este país, la van a servir, la van a servir antes, antes es muy complicado que un pobre, que un pobre ya lo dijo el presidente, cuando han visto un costal de dinero, en la cárcel, entonces no, y otro tema que rescato, es el que daban el gobernador, el presidente, y algunos periodistas, un periodista de Oaxaca, sobre los conflictos en los pueblos originarios, conflictos agrarios, conflictos por tierras, que son violentos verdaderamente, y que han dejado muertos, pero increíble, y le digo esto porque, esta tarde a las dos, a las dos vamos a tener una entrevista, yo digo, mire, no entrevista, una plática con Sosimo Camacho, sobre la llegada, de un grupo tricky, que vive en una zona muy violenta, a la Ciudad de México, así que vamos a hablar, de la violencia, de los pueblos originarios en Oaxaca, una parte por lo menos de la violencia, en la entrevista, bueno, la charla, yo le digo la charla, a las dos de la tarde, y yo, yo con esto, y de veras, no se vaya, yo me despido de ustedes, tengo que salir, pero recuerde, en breve va a empezar, sin censura, con Vicente Serrano, con Vicente Serrado, a las dos tenemos, la mesa, de la alianza informativa, contra línea, sin censura, ya les dije, de qué tema vamos a tratar, que es más bien una charla, no es una entrevista, es una charla, de los temas, que lleva Sosimo Camacho, pero también hemos platicado, con Nancy Flores, con Miguel Vadillo, que tiene una revista de investigación, hace años, pero hoy vamos a platicar, de eso, después a las tres tenemos, el programa Resentidos, con Jonathan Pérez, a las cuatro sin tonsura, con Jairo Calixto, se va a divertir, y además se va a informar, pero por favor, esperemos un rato, en un rato, y llega Vicente, para empezar sin censura, con Vicente Serrano, yo soy Francisco Cruz, en el espacio, en el espacio, de Toño Ruiz, que se reincorpora, el lunes, y le agradezco, que haya estado con nosotros, que nos haya acompañado, a partir de las seis de la mañana, nos vemos, recuerde, el lunes, con Toño Ruiz, y en un rato más, con Vicente Serrano, yo me despido de ustedes, muchas gracias, y de veras, buenos días, y buen fin de semana.